Invito a todos los jóvenes de hoy día que vamos a apoyar el proyecto de RANFIS, RANFIS 2020. ¿Por qué los jóvenes tenemos que apoyar este proyecto? Por la situación que estamos viviendo hoy día. Los jóvenes no tienen empleo, totalmente desempleados. Esta situación que estamos viviendo con los haitianos. Tenemos que apoyar a RANFIS para el 2020. Donde los jóvenes vamos a tener trabajo, donde los jóvenes que estudian vamos a tener empleo. Por eso yo quiero motivar a ti joven que vamos a apoyar el proyecto de RANFIS 2020 para adelante.